Vamos a hablar con un experto en materia de asociación ambiental, con mucho compromiso. Saben ustedes que ya hace años que abrigo por el tema, tienen la dicha de compartir con grandes profesores y expertos el tema ambiental, desde mi formación de abogado y como divulgador, que soy como periodista. Recuerdo cuando hice un curso formidable, formidable, con la gente de la Universidad Católica y el CEAM, se duró meses. Y ahí, para mi estupor, vi que a pesar de todo lo que hemos hecho, todavía tiene el país una cantidad de centros de disposición final a cielo abierto, que son vergonzosos. Usted se impresionaría si pudiera ver la cantidad que hay todavía en el país, cuando se han eliminado varios, con la contaminación de tierras, cursos de agua, agua, aire, napas, de vida, de vida, de nuestra vida. Y que todavía, en un ejido urbano como es Luján Mercedes, por una decisión judicial cuestionable, tengamos uno de los sumideros de cielo abierto más vergonzosos de la provincia de Buenos Aires. Es increíble, ¿no? En la casa de nuestra patrona, la Virgen de Luján, ¿no? Es realmente inaudito. Vamos a hablar con una experta, que además, repito, con mucho compromiso, en materia ambiental, que es la doctora Viviana Nobel. Viviana, buenos días. Ignacio, lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ignacio. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, yo hice un poquito de introducción, para no ir crudo al tema. El tema es crudísimo, es durísimo. Repito, quien no vio nunca un centro de disposición a cielo abierto. Yo recuerdo que en Mar del Plata, por ejemplo, bueno, en Paraná te acordás que un camión mató a un niño que estaba comiendo con su familia en el sumidero. En Mar del Plata la gente se enfermaba porque iba ahí, no tenía perímetro, los camiones volcaban en cualquier lugar. Y contame, ¿cómo está hoy Luján? Bueno, Luján está peor. La situación sanitaria, además, se agrava con todo esto porque es un impacto directo a la salud, ¿no? Un impacto negativo. Claramente, mantener un basural a cielo abierto en pleno funcionamiento durante tantos años implica un montón de cosas. Nosotros seguimos intentando cambiar, revertir con la posibilidad de que efectivamente se haga un proyecto que le sirva a la comunidad, por eso la acción de Amparo, pero la medida cautelar que había dictado el juez en su momento, en abril del 2023, fue modificada hace unos pocos días para permitir que el municipio envíe nada más que un 10% de la basura hacia AMSE y siga vaciando indiscriminadamente residuos, óleos urbanos y peligrosos en un predio que ya está agotado completamente. Está agotado, no hay más espacio. Eso, la verdad, es que nos entristece mucho porque nos damos cuenta que la decisión política siempre va por encima de la decisión, digamos, de la comunidad. Ahora, Diana, ¿quién tomó esa decisión? Evidentemente no sabe, no sabe, no sabe, en principio. ¿Quién tomó semejante? Es una aberración lo que contás. Solamente 10% al CEAMSE y el resto al basural. Bueno, es una locura porque es el mismo juez que había dicho dispongan en un lugar apto. Esa medida fue a la Cámara, la Cámara la confirmó, se consintió por las partes, es decir, que nadie apeló por parte del municipio y cuando de alguna manera de la Cámara pasa a primera instancia para que el juez la efectivice, el juez lejos de efectivizarla la desnaturaliza, es decir, la vuelve, digamos, a la medida, da prórrogas constantes para que dicha medida prácticamente no exista, la misma que él dictó. Entonces, lo extraño de todo esto es que la convicción que existió para una medida cautelar, que es una convicción respecto de la salud de toda la comunidad, porque vos estás dictando eso, nada más que para que se, y además para que se cumpla la normativa, no está permitido tirar cualquier residuo, residuo en cualquier parte. Pero, bueno, acá, por alguna razón, esa medida fue modificada y el juez consideró que no hay dinero, que mi ley efectivamente ha hecho estragos con los gobernadores al bajarle el presupuesto, cosa que encima es total y absolutamente falso. Nosotros en la apelación lo hemos probado, que el presupuesto del municipio en cuanto a la co-participación se incrementó muy considerablemente y que ha recibido los pagos del municipio por parte de la co-participación. Y el Ciamse, que contestó oficios, le dice al municipio, yo no tengo ningún problema en recibirte la basura. Yo no tengo drama, se deduce de la co-participación. Es decir, que no hay ninguna razón para seguir contaminando. ¿Este de Tesanos Pintos? Tesanos Pintos, sí. Tesanos Pintos modificó la medida para que se siga contaminando la gente, se siga enfermando y se siga muriendo. Es decir, no es un tema económico, ningún tema económico puede estar por encima de la salud. Porque además me consta, porque he estado con familias, con cáncer, he estado con familias, con muertes en la familia, justamente por la contaminación que hay. Hay contaminación que ya llega a la Napa, al acuífero, y que es interjurisicional. Claro, lo que yo dije es terrible. Además, ¿qué hace a CUMAR? Que diría con los cursos subterráneos. Bueno, bien, gracias. Ahora, la pregunta es, la alternativa, por supuesto, el Ciamse lo soluciona inmediatamente, pero ¿hay un predio asignado? ¿Hay una cosa dando vueltas ahí también, hace tiempo? Sí. Ellos, en realidad, lo que se planeó fue un negocio. Esto fue así durante el ejercicio, digamos, los cuatro años anteriores de gobierno. Había un crédito para ejecutar del BID y salieron rápidamente y en pandemia a pensar cuáles eran los proyectos con las empresas amigas. No por, digamos, por alguna razón, EVA S.A. recibió nueve de las once licitaciones y por esa razón también tuvo tanto apoyo político, ¿no? Porque en el caso de Sucre, que es un predio donde se pretendía hacer un relleno sanitario, es un predio que además tiene la protección patrimonial, digamos, sobre el predio. Es decir, que vos vas a sacar un predio que tiene nada más que capacidad para hacer un solo pozo en el cual vos vas a tirar basura por cuatro o cinco años, en el mejor de los casos. Cuando la ley te dice que si vos vas a hacer un relleno sanitario tenés que tener un predio por lo menos que te dure trece años y acá tenías un pliego y una licitación que decía que el lugar que eligieses tenía que durarte veinte años. Pero como lo más rápido era manotear un terreno del Estado... Dios me diga, Dios me diga. ...te le pidió ese terreno al Cerro Carril. El Cerro Carril dijo no, no te lo voy a dar porque es un doble genocidio ambiental. Pero siempre pasan estas cosas que el que firma eso después desaparece de esa silla, aparece uno que dice bueno, ok, te lo doy. Entonces, así fueron avasallando todo tipo de... digamos de... en el proceso tanto a la gente que tenía y en este caso era dueña del predio para quedarse con un predio que no alcanza y además por la zona en la que está complicaría, implicaría nada más que contaminar una extensión de todo lo que es hoy el basural a cielo abierto. O sea, Viviana, la solución sería entonces SEAMSE que inmediatamente la soluciona pero ¿cómo salimos de este encerrón? ¿Y qué dice Kicillof y compañía a todo esto? Mirá, Kicillof en este caso lo que es OPDES ex-OPDS que es el Ministerio de Ambiente de Provincia son totalmente convivientes con digamos con todos porque a ver ellos fíjate para que vos puedas empezar un proyecto en este caso solamente una obra complementaria para llevarte todo el dinero porque el dinero ya no está ese es el problema los argentinos no puedo creer que en pandemia no pararon no pararon de afanar en pandemia digamos no para eso me impresiona me impresiona mucho porque si estaban los fondos ¿cómo no hacés la obra como Dios manda? si tenés además despertís de ese AMSE es enorme bueno a ver la obra que ellos pensaron fue una obra complementaria para llevarse el dinero rápido porque el saneamiento de un basural a cielo abierto técnicamente es una mega obra en cambio ser una obra complementaria que es un pozo y un par de galpones es una obra que te iba a durar tres años y vas a contaminar obviamente todo este sector y además no sé dónde iban a tirar los efluentes que es lo más complicado porque no hay ningún tipo de proyecto en ninguno de los proyectos dice dónde los iban a tirar pero la realidad es que ellos tenían que llevarse el dinero y eso es lo que hicieron desde el Ministerio de Ambiente con todas las adjudicaciones porque tenían préstamos millonarios por parte del BID y todos con irregularidades de hecho este proyecto el de Luján está en este momento en la fase 2 de investigación del mecanismo independiente de consulta de investigación que pertenece como una auditoría del BID está siendo investigado pero ¿por qué está siendo investigado? porque se encontraron indicios de irregularidades y nosotros que tomamos vista del expediente lo que pudimos ver sobre este proyecto es que el BID les dice no hay más plata señores porque seguían pidiendo plata no hay más plata se acabó el Girsu 1 que es el que financiaba este proyecto si ustedes tienen que tenían ellos habían pedido dinero para hacer digamos un mini proyecto dentro de un proyecto cuando el BID la verdad que creyó que estaba todo englobado ahí les dice síganlo con recursos locales pero ¿por qué les dice esto? porque no hay financiación de Girsu 1 porque desapareció y este proyecto está al momento en un 30% de ejecución según lo que son las certificaciones hoy si lo yo te digo lo vas a visitar lo único que tenés es un pozo pero para ellos es un 30% del proyecto independientemente de si corresponde o no al 30% es un pozo te llevaste 18 millones de dólares que podrían haber servido para el saneamiento te lo llevaste y hace 4 años atrás antes de que este intendente camporista estuviese en el gobierno la basura de Luján iba a Siamse dejaron de mandar la basura a Siamse volvieron a tirar en este basural a cielo abierto para forzar un proyecto para que toda esta asociación ilícita que nos ha gobernado durante tantos años siga robando entonces eso lo lograron la plata del BID se la llevaron y hoy ¿qué pasa? no tenemos plata no tenemos proyectos no hay opciones entonces ¿qué hay que hacer? bueno hay que sentarse y decirle al juez bueno a ver ¿qué hacemos con esto? y la verdad no entiendo por qué modificar una medida cautelar que el mismo dictó cuando la cámara le dice háganla cumplir es decir ya ni siquiera era su decisión es la decisión de un magistrado superior en el cual le dice haga cumplir efectivice esto que además usted mismo dictó pero bueno qué sé yo estamos en Mercedes con muchas presiones políticas y yo creo que los jueces a veces tienen que que elegir ¿no? claro hay hay un mundo y tu y tu Roselandia sería Utarrosi y Tarrosi y Tarrosi y Tarrosi y Tarrosi y Tarrosi ni me sale el apellido claro hay muchas cosas yo pensaba yo pensaba cuando te escuchaba Viviana que es sinvergüenza porque yo tuve la suerte de conocer todos los centros de disposición del SEAMSE que ya es un parque increíble con nueva flora nueva fauna que es domínico que está cerrado la matanza que solamente recibe la matanza pero que también lo gestiona el SEAMSE pero no recibe recibe otro lugar los centros de primera llegada en Capital y por supuesto Norte 3 en Norte 3 quedan algunas celdas no queda celdas para mucho tiempo se debería discutir pero digo es increíble toman por ejemplo la luz del camino del buen aire hace años que la generan una central justamente con los gases del tratamiento de los residuos con el tratamiento de los lixiviados hay mediciones en todo el territorio pero Norte 3 es una mega obra gigantesca que hace años que tiene gestión y lo que vos me decís es hacer un centro de tratamiento y de posición final es una mega obra que además da trabajo mejora la vida hay inversiones hay garantía de seguridad a calificar y no esta vergüenza que me decís que el BIT te dice sigan ustedes porque se afanaron la guía a mí me da vergüenza ajena Mirá la verdad a mí me da vergüenza y vamos a seguir denunciándolo esperamos que quienes asumieron en este momento en la Secretaría ahora Secretaría de Ambiente hagan auditorías al respecto si no las vamos a pedir judicialmente porque además lo que pasa en estos casos es que es tal la red de digamos de corrupción que está instalada en absolutamente todas las oficinas de gobierno es tal donde todos de alguna manera se comparten las decisiones de cómo se licita de cómo se adjudica de cómo se la reparten y de cómo se de cómo se maneja esto esto hoy sigue igual es un gran negocio es un gran negocio están viendo a ver en qué momento mi ley dice bueno a ver sigan avanzando con o hay o vamos a tomar algún crédito para porque en realidad se sientan en esas sillas nada más para ver de qué manera se van a llevar el dinero o cómo nos van a solucionar la vida con proyectos lógicos y esto lo podemos discutir claramente judicialmente lo vamos a discutir judicialmente porque para eso está el amparo porque además en este caso nadie está en este caso lo que nosotros pedimos los amparistas estamos pidiendo básicamente una solución y un saneamiento ¿se podría haber hecho en otro lugar? sí, se podría haber hecho en otro lugar se podría haber hecho hasta te diría yo entre distintas localidades un relleno sanitario también pero no en el medio de un lugar productivo en el medio de un lugar céntrico a 500 metros de a ver los efluentes caen directamente en el club pradera vos pensás que no hay además el amparo ambiental lo que exige es justamente ya el amparo por sí exige urgencia pero el amparo ambiental es formidablemente eficaz digamos ¿se ha interpusido el amparo este último o falta interponerlo este último amparo? no este amparo está de alguna manera discutida esta decisión del juez de modificar ahora está pelada y en este momento la cámara en algún momento la cámara no digo que es algo que suceda pronto pero digo en algún momento la cámara se tiene que expedir le tendrá que decir al juez efectivice o va a consentir o va a confirmar esta decisión del juez pero no tiene no tiene plazo pero no tiene plazo penentorio la cámara que se puede tomar todo el tiempo del mundo bueno sí pero viste la cámara se toma su tiempo pero igual en la cámara este a ver acá no podemos vivimos en Argentina en un país que lamentablemente todos sabemos que la parte judicial digamos y la política digamos se mezclan ok entonces hay que ver la justicia legítima no la justicia también participa la justicia también participa tenés un camarista como Lugones que es un camarista acá que es suficiente saber que esto es una decisión política donde y bueno tenés un camarista así y también tenés un juez de la corte como Lorenzetti entendés que tiene negocios con el medio ambiente también ok y que está relacionado con la secretaría actual digamos tenés una maraña de gente corrupta el yerno de Hugo a ver si me decían el yerno de Hugo el yerno de Hugo que 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 capo del AFA tiene un cargo en el Seamse bueno ¿eh? nadie lo sabe pocos lo saben eso el yerno de Hugo tiene un cargo en el Seamse el de los camiones Luis el de los camiones el de Dijo hizo el paro esta semana ¿sabes qué pienso? yo mientras te escucho ya boleta única y ficha limpia porque por eso ganaron Luján por eso se virlaron la plata y este muchacho ganó la provincia terminemos con el tren fantasma terminemos con el tren fantasma esto pasa yo te escuchaba yo te escuchaba y todo el tiempo pensaba en eso era como un loop ¿viste? ficha boleta única de papel boleta única de papel ficha limpia lo que vos dijiste es muy impactante Viviana están esperando que salga otro crédito es increíble están agazapados ahí exacto exacto mejor dicho imposible agazapados ¿viste? porque son así que trabajan de esa manera y de cualquier manera y entre los amigos y se van y son nombres que aparecen desde años y años y años se repiten sus amistades sus negocios vos fijate que en el caso este específicamente tenés personas que cumplen roles de un lado y del otro lado del mostrador es decir en la Secretaría de Ambiente tenés personas que sobre esta obra sobre Luján eran certificadores de la obra si, si, lo sé y hoy en este caso ahora son los auditores imagínate que se puede auditar cuando realmente para el único para la única razón que estás ahí es para que efectivamente poder evitar cualquier tipo de daño colateral que eso significa que Lobo, cuidame las ovejas que se sepa Lobo, claro cuidame el negocio también la cara nada más para decir cuidame el negocio vergonzoso vergonzoso pero bueno hay que seguir con denuncias de corrupción de malversación hay que exponer a la gente que se dedica a hacer esto que significa no, no es nada más ni nada menos que robarnos la plata a los argentinos acá un oyente un oyente me dice preguntarle a Viviana si Garaguá Garaguá está involucrado también en la jodita esta de Luján Mercedes y claro el señor es un es un es un administrador de pobres básicamente de la economía circular el currito de la economía circular vergonzoso lo que hizo en Luján vergonzoso armó una armó una digamos una delegación si quieres llamarlo un grupo digamos de políticos de punteros para meterlos dentro del basural diciendo que ellos eran los recuperadores cuando aparecieron personas como como bueno que se yo como quienes hoy están a cargo y son responsables de este basural de cualquier jurisdicción menos de Luján entonces que pasaba el municipio contrataba con el MTE les bajaron durante cuatro tres los últimos tres años fortunas se gastaron millones y millones miles de millones en pasarle plata a las cooperativas que estaban ahí que justamente no hacían nada porque los recuperadores eran discriminados y no querían asociarse al MTE y no de alguna manera este comulgar estaban obligados y no por ejemplo pobrecitos les afanaban lo que recuperaban lo dejaban en un montículo que lo afanaban no le dejaban usar por ejemplo un baño químico dentro de un basural asilo abierto tan grande que tiene como 18 hectáreas imaginate que donde hay unos pocos galpones y unos baños hasta el lugar que le dicen de sacrificio donde tienen que ir a recuperar a juntar la basura tenés que caminar qué sé yo media hora porque no estás cerca entonces bueno estaba ahí es un horror no le daban agua si no estabas en el MTE no te daban agua en verano ese es el calor que hizo ahí encima con todo ese espacio prendido fuego llamarada y no poder contar con el agua vos me estás diciendo que un precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires fue el agua no les daba agua si no se asociaban a su asociación así me lo contaron los recuperadores a mí que camino el basural así que si el señor quiere caminar el basural conmigo o quiere charlar con los recuperadores conmigo lo invito porque la verdad estoy harta tanto de los internet como en este caso voto que viene nada más que a sacarse la foto desde la calle porque yo hablo con los recuperadores él habla nada más que con punteros políticos como por ejemplo utilizan un señor que se llama Almada que lo utilizan políticamente que además estuvo en la lista para aconsejar el voto y lo ponen como un señor que lucha por el saneamiento del basural cuando el señor fue pedir el levantamiento de la medida cautelar para que se siga tirando basura ahí entonces entonces vos vos lo ves entendés que aparece en las reuniones que lo ponen lo sacan lo llevan lo traen le hacen la casa a uno y lo mismo con la con la directora la directora de la escuela número 3 que está enfrente que podría haber luchado por esos 65 chicos doble jornada que están ahí y que toman agua contaminada porque del muestreo ya se sabe que el agua está contaminada la señora no la señora tiene la hija que estuvo en la lista como consejera escolar y que evidentemente está relacionada políticamente también y de novia con políticos oficialistas y está todo entrelazado es lo que yo te digo la política siempre termina perjudicando al pobre vecino que no tiene un recurso y que tiene sus pozos y sus napas contaminadas y no tiene otra posibilidad porque hoy no es que le llevan bidones a todos los barrios y todo el sistema de el todo el sistema bueno pensá que en Luján no tenemos planta depuradora así que va todo directamente al río sin ningún tipo de escala ok no hay planta depuradora así que imaginate no es un desastre es un desastre es un desastre la última pregunta me dicen ¿qué son los fondos FISU? me preguntan ¿qué son los fondos FISU? bueno son fondos que llegaron a Luján no sé si algo así como 5 millones de dólares en esos últimos 4 años vos los viste porque nosotros no no están no se hizo absolutamente nada esos fondos sirvieron nada más que para punteros de Graboi compraran lotes terrenos que los compraron en su ponte en una digamos en una zona rural para después conseguir el 28 de diciembre del año pasado permisos excepciones al COU para poder digamos subdividirlo es decir que cambiar la zonificación para poder subdividirlo y de repente pasó por decirte algo ¿no? pasó de costar este no sé mil veces más el valor que lo pagaron porque vos imaginate que te puedes hacer un loteo te puedes hacer un country esa plata no sé este esos permisos obviamente tienen que ver con los representantes de movimientos este digamos de Grabois en Luján es decir que la plata que se bajó para obra yo no la vi de hecho en Luján no tenemos terminada ninguna de las obras la terminal se pagaron fortuna no la tenés bueno ahora tenés una bueno que no es de Luján que es de la provincia el ensanchamiento de Luján que también están haciendo un desastre con eso porque incluso la ciudad de nuestra patrona la ciudad de nuestra patrona centro turístico productivo no bueno ahí le pedimos todos los lujarenses que creemos en la virgen y que pudimos celebrar Niza lo hemos pedido básicamente justamente por la salud de nuestra comunidad nosotros tenemos problemas ambientales serios con una con una intendencia hoy yo te lo digo directamente así asesina a personas porque ya la gente se enferma y se muere que es eso si vos no estás haciendo nada y vos sos el que de alguna manera te eligieron para que hagas cosas que eso más allá de 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 lo ético sabes que nos falta además Diana nos falta un fuero no podemos seguir dependiendo del fuero civil le falta un fuero al tema ambiental nos falta un fuero por Dios nos falta el fuero claro no los jueces no tienen ni idea no no tienen ni idea no tienen ni idea más tan coeste te sano pinto bueno ojalá que contá con nosotros para difundirlo de cámara vamos a hacer fuerza vamos a hacer ruido para que cámara se expida rápidamente porque es penentorio porque es criminal el tema agradezco mucho primero tu dedicación tu experticia atendernos y hablar tanto con nosotros sos muy gentil pero contá con nosotros todo el tiempo me contaron las novedades y vamos a hacer fuerza yo tengo mucha gente conocida en la zona que está muy amargada por esto sobre todo en Mercedes porque saben lo que está la jodita que hay ahí políticamente pero bueno y muchachos boleta única urgente boleta única urgente totalmente de acuerdo muchísimas gracias por esta oportunidad estamos en contacto le mando un beso la doctora Viviana Novel nací y creada en Luján escucharon ¿no?